¡Hey! Este es el vlog número 8 El día de hoy estamos en San Diego, California y nos vamos a encontrar con la hermosa Chío García ¡Preséntate! ¡Hola! ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, me voy a platicar Chío De que ya me voy a México Ah, perfecto, ¿y a qué viniste? Vine a una boda, 6 horas de boda ayer Guapa, se cambió, look nuevo ¡Look nuevo! Ya, ya está gastadón ¡Vámonos! Ya que llegamos allá, vamos a platicar un poquito más con Chío Que nos platique de su filosofía de vida, lo que hace, cómo lo hace Y cómo hace para que salga este producto tan bello que genera aquí en las mujeres, ¿sabe? A ver qué digo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a conocer la primera vez que estamos en el lugar! El lugar está muy bonito, estamos en Chulavista, en la calle Cuarta, me parece Les había mencionado, estamos aquí con Chío García, desde la hermana república del Salvador Que está de visita, es internacional, se mueve por todas partes Vamos a cruzar la calle, que es algo no muy seguro con la cámara, pero... Ni hay coches mentirosos Si Casey Neistar lo hace A ver, Chío, platícanos, ¿qué haces tú? ¿qué eres? ¿por qué estás acá? Soy Chío García y soy fotógrafa de bodas ¿Desde hace cuánto haces esto? Desde hace ya como ocho años Ok ¿Y qué más? Pues me dedico a esto porque me gusta, realmente me gusta tomarle fotos a la gente Y pues a disfrutar los momentos de las bodas, a gente que se casa La verdad es que cada vez lo disfruto menos, ¿no? Toma, esos no, toma, esos no, toma, esos no Eso va directamente No, Charly, corta eso Eso no se va a cortar, eso ahí va a quedar No, corta eso, no sé ni qué chingas te diciendo ¿Cómo es tu día normal? ¿Qué es lo que sueles hacer? Mañana, levantes Este es tomar café, no puedo empezar mi día sin café Ok Entonces me preparo un cafecito Ahora como que me he hecho fan de conseguir cafeteras diferentes Y este, más como artesanales Entonces me estoy como jugando un poquito más a prepararme yo mis cafés Creo que este año he decidido Bueno, de dos años para acá he decidido manejar mi vida un poco más libre Digamos como fluir con lo que sucede Es agarrar todas esas experiencias Y tomar las cosas buenas, las cosas que te sirven Y aplicarlas para lo que va a venir después, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil también, ¿no? Como quieres cosas pero la gente las quiere así Quieres que te suceda todo así Porque, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, todos los seres humanos Estamos teniendo las mismas posibilidades? Entre comillas Posibilidades, me refiero físicas Yo sé Y lo voy a poner así Físico Condiciones físicas Tenemos piernas, tenemos brazos Escuchamos Respiramos, hablamos, oímos Y vemos Porque hay otras personas que tienen menos condiciones y logran más Es la actitud Es la actitud Yo también conozco a una chica que hace poco perdió una pierna Y fue un accidente muy fuerte Y a los tres meses ya estaba en terapia, en rehabilitación Y está así O sea, tú ves a la chica y tiene la mejor actitud del mundo Se arregla, se viste, se pone guapísima Y se va de fiesta y está viviendo la vida como nunca Igual y sí lo hacía antes Pero ahora lo hace más todavía Y más consciente de que pudo haber muerto Y ahorita tiene todas esas ganas De que no necesita una pierna Para poder hacer lo que ella quiere ¿Cuál es el pretexto que estamos poniendo para no hacer lo que queremos hacer? Algo que pasa muy seguido es el autoboycoteo Que cuando la tienes fácil, cuando tienes todo por lograr algo Y ya estás ahí, pero es como ese miedito, ¿no? Tienes un miedito ahí como que Y si no sale, y si no funciona como espero Y entonces te empiezas a autoboycotear, ¿no? Y te pones esos pretextos Aunque ya lo tienes Ya estás ahí en eso Y no funciona porque tú solito te metes miedo Y dejas de hacerlo Yo creo que una de las mejores prácticas que podemos hacer es Intentar Hacerlo Arriesgarte Lo intentas, lo haces Y el resultado que te dé es un aprendizaje No hay cosas malas, no hay cosas buenas Si no hay maneras distintas de volverlo a hacer En dado caso de que no fue exactamente el resultado que uno espera Lo intento, pero de otra manera Hasta que lo puedo obtener Y decías que te ponía nerviosa la cámara Y ya sabes Sí Ya agarraste diada No, estoy pensando que hay una cámara ahí Y se te olvida No, pero es que fluye muy padre la plática contigo Sí, no, yo creo que también da Tenemos una vibra muy chingona Desde la vez pasada que te conocí Es la segunda vez que la veo en la vida La primera vez pasó un año en una boda que me invitó ella Donde yo la asistí y le sobreexpuse sus fotos Es verdad, lo hizo muy bien Le quemé sus fotos A que ella me dice que sí, pero Ya por otro lado me dijeron que le sobreexpuse sus fotos Un poquito No, no es cierto Charly, gran asistente Charly Por lo menos ganas de Che Ganas de Che No sé realmente que se culpa Viste el resultado, salió bueno Los novios quedaron contentos Hay una foto donde digo Güey, yo soy el que puse la luz allá a otro lado Sí, también sale de fondo Esa luz la puse yo Hay una foto donde sales de fondo ahí así Nada más que te obscurecí Charly Ya cuando sea una sesión para mí Entonces sí De hecho tengo una sesión pendiente con el DJ que me va a hacer mi Brandon Master como el DJ Un hombre, buenísimo Ya lo van a ver a Charly acá Muchísimas gracias Y gracias por aceptar mi invitación Gracias El día de hoy Gracias Por el desayuno también Y poder considerarme dentro de tus amigos Porque es muy bonito poder encontrar gente con la cual no sé tu energía se sincroniza Es, estoy muy de acuerdo Gracias por todo Gracias Una paz Mira, nos pusimos de gris los dos Sin querer Energías Yo también traigo, pero así es Un beso 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 ¡Suscríbete al canal! Vine conmigo, ya no la conozco, no sé quién es.